AD7 Devocional te presenta Un mensaje de Dios para ti, de Edgar Redondo Ramírez. La devocional de jóvenes está titulada En la mesa del rey, 5 de agosto. Entonces el rey le preguntó, ¿Queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Siva le respondió, ¿Queda todavía un hijo de Jonatán, que es inválido de los pies? Segunda de Samuel 9.3 Los filisteos y los israelitas se enfrentaron en una batalla sangrienta con un desenlace fatal para el pueblo de Dios. Israel fue derrotado. Los filisteos dieron muerte a tres de los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Saúl, viéndose mal herido, prefirió suicidarse. Al escuchar las noticias, la mujer, que Jonatán dejó como madriza de su pequeño hijo de solo 5 años, tomó al niño y corrió con tan mala fortuna que mientras subía, se le cayó el niño y éste quedó lisiado de ambos pies. Se ubicaron en Lodebarra. Nota cuán difícil era la situación. Era un niño, y a eso era una desventaja. Era huérfano porque su padre había sido asesinado. No tenía familia, porque ésta había caído en el campo de batalla. En esas circunstancias este joven llegó a esconderse en un lugar con nombre triste y sombrío, Lodebar, que significa tierra aida, hostil, seca y no apta para pastorear. Lodebarra era para él la tierra del nunca jamás, para sus sueños, ilusiones, anhelos. Era la tierra de su desdicha y de sus frustraciones, viendo como los demás podían disfrutar de caminar, correr, saltar, de poder ir de una ciudad a otra sin miedo de ser capturados y ejecutados en cualquier momento. Era una existencia triste. Esta historia se sigue repitiendo hoy. En un abrir y cerrar de ojos se pasa de la abundancia a la escasez. De la riqueza a la pobreza. De tener un lindo hogar a uno solitario y abandonado. De la salud a la enfermedad. El mundo y la vida se trastornan de un día para el otro. ¿Te ves reflejado con esa situación? ¿Qué has perdido? Tal vez te abandonó tu novio o tu novia. O te desilusionó la persona en quien más confiabas. O quebró tu negocio. O estás endeudado. O perdiste el trabajo. O te sientes traicionado, abusado, engañado. O quizás perdiste a un ser querido. Todas esas cosas nos vuelven lisiados emocionales. No nos dejan avanzar. Nos atrapan en la aridez y la improductividad. ¿Cuál es tu lodebar? No importa. Así como David rescató a Mephiboset, el Dios del cielo ha provisto para ti perdón, salvación y una vida nueva. Joven, solo tienes que aceptarlo. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocionado. Chao.